Televisión Española presenta a Elena María Tejeiro y José María Prada en Pili Secretaria Ideal Una serie original de Agustín Guiserro Hoy, Bodas de Plata Con la colaboración especial de Rafael Navarro y Benancio Mudo y Emilio Espinosa como dono legal Realización Enrique Martí Maquera Pili, póngase a la máquina, quiero dictarle una cosa ¿Hoy? Hoy no se trabaja, don Ramón Pero si usted trabaja algún día Yo trabajo cuando hace falta, pero hoy no Pero bueno, siendo la fecha que es ¿Cómo se le ocurre a usted hablarme de eso? Que usted ha visto cómo está la oficina Siempre están buscando pretextos ¿Pretestos? Hoy no se trata de ningún pretexto sino de un acontecimiento Hace 25 años que nuestro amado director está al frente de la empresa celebra sus bodas de plata ¿No se había enterado? Sí, sí, ya me he enterado A las 11 recibirá el personal en su despacho y le dirigirá la palabra Después se le hará entrega del regalo que los empleados le hacen con motivo del aniversario Después don Arturo nos invitará a una copa de vino español Y luego nos iremos a la calle, que es lo bueno Y hasta mañana, que esta tarde no hay colegio Veo que esta usted me oí bien informada del programa de festejos Hombre, a ver Pero hasta las 11 falta una hora Creo que podríamos aprovecharla escribiendo usted algo en taquigrafía Que no, don Ramón, que no Que hoy de taquigrafía ni hablar Hoy hay que dedicar la mañana a don Arturo Bueno, no pretenderá usted ir ahora al despacho de don Arturo, ¿eh? Y darle la tabarna Yo iré a verle a las 11 con todos mis compañeros Pero de aquí a las 11 tengo que prepararme ¿Qué preparación requiere ir al despacho de don Arturo y decirle Buenos días, señor director Nos hemos enterado que lleva usted 25 años al frente de la empresa Y queremos felicitarle, enhorabuena Ya está Me parece que tiene usted una idea más bien pobre de lo que son unas bodas de plata Bien se nota que es usted soltero Ya, ya, y a mí se me antoja que confunde usted cierta clase de bodas Con cierto tipo de bodas Bien se nota que es usted mujer Bueno, mire, tengo que prepararme Porque al despacho del director no vamos a ir sola a hacerle una reverencia Y a marcharnos, como usted cree, nada de eso Vamos a felicitarle y a que nos vea Sendera, a que nos vea Pues don Arturo nos tiene bien vistos a todos Sabe muy bien de qué pie cogea cada uno Bueno, pero hoy se fijará especialmente en su gente En sus empleadas En las chicas ¿Comprende usted? Ay, ya claro Por eso se ha puesto usted ese trajecito tan coquetón Claro, por eso me he puesto ese trajecito Y por eso tengo que pintarme las uñas Y los labios, los ojos Y darme un toquecito al peinado Va, usted comprendiendo Pero usted que pretende, usted que pretende Felicitarle a don Arturo o seducirle Porque a usted hay que temerla Yo no seduzco a señores casados Mal pensado Yo solo quiero que en este pequeño homenaje que vamos a rendirle a nuestro director Pues se vea rodeado de un contorno agradable Atractivo No solo de caras aburridas Y hambrientas Vaya, vaya, mía Qué delicadeza Así es que venga Quite esos papelotes que tengo que colocar La laca, los polvos El espejo, el jardín Ni hablar, eh Eso lo hace usted en el tocador Bueno, pues el tocador está lleno de señoritas Que están toda la mañana arreglándose para la ceremonia No cabe ni un alfiler Tiene que ser aquí Venga, quite los papeles que tengo que colocar en el chimbolo Si es que va usted a embatuznarme todo Ay, no llorique Retire esos papelajos Venga, ve facilidades Coopere en el festival Bueno, bueno, lo retiraré Pero luego tiene usted que dejarlo todo donde está Se procurará, se procurará Ay, Dios mío Siempre tiene que salirse con la suya Imponer su voluntad Dejarlo todo manga por hombro Hazle por la vagini Que se le entiende todo Buenos días, tengan ustedes Y usted perdóname que le interrumpa Pase usted, pase usted, don Olegario A mí no me interrumpe usted Si acaso a la señorita Que se ha empeñado en convertir este despacho En un salón de belleza Siéntese usted Gracias Voy a maquillarme, don Olegario, con su permiso Como eso son las bodas de plata del director Tengo que estar compuesta para la recepción Hombre, precisamente a eso venía a hablar con usted, Menéndez ¿Conmigo? Bueno, pues usted diga Se trata de presentar el homenaje a don Arturo Me han dicho que lo haga yo Que soy el decano de la empresa Pero yo ya estoy viejo Yo no tengo facilidad de palabra Y por si fuera poco, pues la verdad Yo no sé hacerlo ¿Qué diría? Pues a ver, hombre Creo que es muy sencillo No sé, podría decir sencillamente No, pero vamos a ver ¿Usted por qué no lo hace, Menéndez? Ah, no, 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 yo no Sí, no, sí, sí Usted tiene aplomo Usted tiene figura Usted tiene desenvoltura Le aseguro a usted que lo haría perfectamente Pues es que yo no tengo nada preparado Es usted, además Usted es el empleado más antiguo de la casa Es usted quien le corresponde Es el más indicado No, no, no Esas son boberías No, no, boberías Usted goza en la empresa Del mismo o más prestigio que yo Vamos, querido amigo Evíteme el mal momento Hágalo por mí Yo le estaré eternamente agradecido Pero sí Y los demás Lo saldrán encantado Bueno, pues ya le digo Si es que no tengo nada preparado No sé, tendría que pensar en algo Sí, claro, sí Pero eso Pues ahora es tiempo Bueno, pues nada Podría, no sé Podría decir que Que parece increíble Por ejemplo Que un hombre Se mantenga tantos años Al frente de una empresa Sí Va a parecer que quiere usted echarle Bueno, pues entonces Podría decir que Que hoy es un día muy feliz Pero puede considerarse Como un día feliz El estar 25 años trabajando Suena casi como una condena No, bueno, pues ya Pero no sé Podríamos decir que Que el personal está emocionado Eso Sí El personal no está emocionado El personal está tan fresco Lo único que quiere Lo único que quiere es salir pitando Felicitar al director Y darle a la calle No, pues ya Ya lo tengo Ya lo tengo Vamos a ver ¿Podría hacer una historia Sobre Sobre la empresa? Sí Desde su fundación Hasta la llegada De don Arturo Demasiada historia Se dormiría el personal Bueno, pues Yo pienso, Menéndez Y perdóneme usted Que si acaso al director No le agrada El canto a su persona Pues El canto siempre agrada Y si es a uno a quien canta Más No, 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 señorita Tiene razón, don Olegario El elogio en público A una persona es delicado Puede ofender su modestia Además El que elogia puede ser tildado Y adulador De pelota Quiero usted decir Y a mí no me gustaría Que dijeran eso de mí No, 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 no Yo, yo tengo mi orgullo Bueno, Menéndez No No se le ocurre a usted Ninguna otra cosa más ¿Usted cómo no es tan fácil? Ya se lo dije, ¿eh? Sí, sí, sí Realmente, realmente La cosa se está complicando, ¿sabes? ¿Me permiten ustedes Una sugerencia, caballeros? Sí ¿Qué? Puesto que encuentran ustedes Tantos inconvenientes Para ofrecer un acto tan sencillo ¿Quieren que yo me haga cargo del asunto? ¿Usted? ¿Usted? Sí, yo Más o menos sé O creo saber Lo que debo decir En estas circunstancias Pero bueno Pero usted sabe hablar Aprendí cuando tenía tres años Y desde entonces No he dejado de practicar Pero no sería una cosa rara Que una señorita tan joven Tuviera la palabra De todos los trabajadores De todos los empleados Sí, 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 sí Sí, sí, sí Don Oletario Pues sí Sí, oiga Puede resultar original Sí Además Además Con el maquillaje Está quedando guapísima Gustará mucho Si es que parece una estrella No nos estrellaremos Menendeza Confíe en mí En mi decisión En mi tipo En mi cara Ay, cara Cara tiene desde luego La cara Pero vamos a ver Señorita ¿Usted ¿Qué es lo que le va a decir En presencia De don Arturo? Ah Ese es mi secreto Lo tengo bien pensado Ya lo oirán Y estoy segura De que les agradará ¿Qué intervengo o no? Pues por mi parte No creo que haya inconveniente No, ni por lo mía tampoco Pues entonces ¡Adelante! Y que Dios nos coja Confesado Vale, vámonos Y llegaron las once De aquella mañana Y todos los dóciles Empleados de Checosa Compañía Hispano-Extranjera De Productos Oxidantes S.A. Acudieron al despacho De su director Para felicitarle Por la tremenda hazaña De llevar 25 años Viviendo como un pachá A costa de ellos Muchas gracias Pase Pase en todo Muchas gracias Muchas gracias No le haría Ah, como de se lo pueda Bueno, esto resulta Pueducido por tanta gente Venga, venga por aquí Venga, venga por aquí Venga, venga Pero ¿por qué se han molestado ustedes? Silencio, silencio por favor Silencio Va a hablar don Ramón Menéndez No, yo solamente Voy a decir Y voy a presentar A la persona encargada De ofrecer Este entrañable homenaje A nuestro querido director En nombre de todos La empleada más joven De la empresa Nuestra Benjamina La señorita Pérez Querido director En uno de los días Más hermosos de su vida En el de su 25 aniversario Al frente de esta empresa Deseo felicitarle En nombre propio Y en el de todos mis compañeros Gracias señorita Es usted muy gentil Con mi felicitación Le hago entrega De este obsequio Que... De este obsequio De este obsequio Que entre todos Hemos adquirido para usted A ver Oh, precioso Precioso Y de un exquisito gusto Y muchas gracias señorita Muchas gracias a usted Y a todos Por esta atención Que no merezco No, don Arturo Usted se lo merece todo Porque ha sido para nosotros Mucho más que un jefe Más que un hermano Más que un padre Casi un abuelo Gracias por tanta tendencia Señorita, pero... Por nuestra parte Nosotros le prometemos En esta fecha Continuar esforzándonos Cada día más Al servicio de la empresa No esperaba menos de usted Y a cambio de esto Me atrevo a pedirle Que nos conceda Tan solo una cosa Cualquier cosa Que usted me pide En un día tan señalado Está concedida de antemano Deseo pedirle Para mí Y para mis compañeros Una gratificación Extraordinaria ¿Cómo lo ha dicho? ¿Me da más realidad? Ay, qué mejor respuesta A nuestros desvelos A nuestra adhesión Tan leal Hace usted Sinceramente Es un lealtad Es conmovedor Pero en cierto modo Gracias, señor director Por esta nueva muestra De su proverbial generosidad Sus empleados No esperaban menos de usted Estaba seguro De que no les defraudaría Y esta gratificación Que sin vacilar Nos ha concedido usted Bueno, yo no, no Es el broche de oro Que cierra este conmovedor aniversario ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades, jefe! Ho, ho, pili, ho, pili Ho, ho, pili, pili, ho Ho, pili, ho ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades, jefe!